Vuelve Costas Basiliadis al canal para hablar de Cáceres, de sus nuevas aventuras, de su periplo en Aleporo y por supuesto repasar la actualidad del baloncesto europeo. ¿Estás preparado? ¡Vamos allá! ¡Costas Basiliadis! ¿Qué pasa, tío? Muy bien. ¿Qué tal estamos? Muy bien, aquí en Cáceres. Con mucho frío. ¿Tío? ¡Uf! ¡Madre mía! Sí, ¿eh? Frío, hay más frío donde entrenamos que fuera. O sea, pero ¿tú has vivido en Bilbao y has vivido en Galicia? Sí, sí, y había bastante frío pero dentro del pabellón, ¿no? ¡Ah! Vale, vale, vale. Aquí el pabellón es... Te estás recordando tus tiempos en Grecia, ¿eh? Sí, entrenando fuera. Por eso, pero nada, muy bien. El multiuso es muy bien, tienes de todo, es casi nuevo, quiero decir nuevo, la instalación está muy bien y también el entreno. Oye, de verdad me hace mucha ilusión, ya lo sabes, volver a charlar contigo, que ha estado unos meses por ahí dando vueltas. Nos hizo mucha alegría, de verdad, cuando fichaste por Cáceres, ¿eh? De verdad. Sí. Sí, sí. Bueno, espero que sí. Quería volver. Poder estar aquí en España, más cerca de mi familia. Claro, claro, que estaba cuatro, seis, siete meses, casi siete meses fuera, solo hablando por teléfono con mis hijos y sabes que es muy importante estar... Es duro, ¿no? Sí, claro, claro. Bueno, de una parte dices, bueno, es mi trabajo, tengo que hacerlo por lo mejor para mí, para la familia, pero de otra parte es que pierdes ese contacto del padre, siempre estás aquí, pero no estás, porque estás siempre con un teléfono o una videollamada y eso es un poco duro, bastante duro, por eso quería cambiar un poco y estar un poco más cerca. Y, bueno, tenía la suerte de una llamada del director general de aquí, Alberto Blanco, que era mi GM, mi director general en Obradorio, mi primer año, el primer año de... O sea, después de ganar la liga, cuando fuiste para allí es... Sí, eso sí, y ya me llamó, me dijo cómo estaba el equipo y necesitaba a alguien que pueda ayudar directamente y si podía bajar para ayudar al equipo, pero bueno, yo nunca tengo estos miedos de ir de ACB muchos años a Leboro y siempre estoy disfrutando del baloncesto y donde estoy a gusto siempre es en una cansa entrenando. Oye, ellos sabían que fichaban un tirador y un anotador, pero un reboteador no, porque claro, o sea, tus números en rebotes... Yo todavía estuve con Javi Beirán, que está en el canal, le entrevistamos el otro día y me dice, pero este tío de estos rebotes se está cogiendo. Sí, la verdad que sabes que nunca, nunca era ni reboteador, ni pasador, ni nada, ¿sabes? Pero aquí me sale solo, es que vienen los balones en la mano y bueno, la otra parte es que nuestro juego es un poco más libre y podemos poner nuestras cosas dentro del juego y me salen más asistencias para los grandes nuestros que están cortando muy bien después de Piquerole y finalizan muy bien y es muy importante porque sabes que conmigo, que ahora mismo tengo, si no me equivoco, 12% de tiro de tres, siguen saltando. Por eso que ya tengo muchas fases ahí. Ya, pero eso es porque estás ajustando la puntería, Costas. Ayer, mira, ayer Voidman tenía un 15 y le hizo un 4 de 6 al Baskonia. Ah, muy bien. ¿Te quieres decir? Bueno, espero que hoy voy a tener un buen partido porque si no... Que sí, hombre, que sí, joder. Que es que da, ¿jugas hoy? ¿A qué hora? A las 8.45 contra Oviedo, en casa, sí. Oye, ya iremos hablando porque un día vamos a volver a grabar y bueno, iremos contando alguna sorpresa. Hoy no se puede contar mucha sorpresa, pero yo creo que próximamente... Podremos contar algo, ¿no, Costas? Yo creo que próximamente, yo creo que se podrá contar. Claro, espero que sí. Y grabaremos alguna cosita especial. Pero, ¿qué tal estás viendo la de Poro? ¿Hay mucho nivel? ¿Te ha sorprendido? Hay bastante, sí, sí. Hay mucho nivel. Hay mucho joven, con mucho talento. Bueno, no puedo decir de la gente que está muchos años aquí, que el nivel que tienen, porque todos lo saben, pero la gente joven. Nosotros tenemos a Pablo, que viene de Unicaja, que es un chico impresionante, tiene muchísimo talento, no tiene miedo y ese chico puede, en unos años, puede jugar directamente en Unicaja de Málaga y, en general, lo que ha visto hasta ahora, porque tengo dos semanas y media aquí, tres semanas, y he jugado tres partidos y el nivel es muy bueno. Oye, mira, dicen por aquí, si algún día te empiezan a flotar, ¿vas a seguir tirando tan rápido como siempre o vas a hacer como en los tiros libres? Eso es, la diferencia es grande. Intento tirar los tiros libres con tranquilidad. Bueno, sabes que con los años necesitas más tiempo de descanso y donde puedo tener descanso en un partido, lo aprovecho, pero de tiro, de tres, no, es siempre lo mismo, ¿sabes? No puedes cambiarlo ahora mismo. Ya, tu mecánica empanada, ¿no? Claro, claro, es que el mínimo que te dejan solo tienes que tirar, un tirador es así y no puedo cambiarlo ahora si empiezan a quedarse atrás los grandes o si se van a seguir saltando porque, bueno, chicos, podéis ir un poco más atrás si me dejáis un poco de espacio porque no puedo. Pero yo creo que eso te va a perseguir toda la vida, ¿eh? Yo creo que aunque te retires, o sea, si juegas un día partido de solteros contra casas que decimos aquí, te van a seguir defendiendo el tiro, ¿eh? Bueno, me imagino que es normal. Te lo has ganado. Normal. Sí, son dos años, pero creo que en el partido en que podemos jugar nosotros los casados podemos hacerlo con un poco más de espacio, por favor. Sí, 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 porque... En muchos años siempre alguien atrás de ti, siempre te empujan, siempre... Y ya estoy cansado. O sea, ¿pero tú notas el respeto de la gente? Supongo que sí, ¿no? Se tiene que notar. Y en el vestuario incluso de, hostia, viene un tío con una carrera Euroliga, ACB... ¿Tú notas eso? El respeto, sí. El respeto... Y no solo aquí, en el equipo y en general los entrenadores, mis compañeros, la gente del club y aún los aficionados también de Cáceres, lo veo en general en otros equipos cuando vamos a jugar fuera de casa, veo la gente, te saludan diferente, que no es eso de ACB, que nadie saluda a nadie, que es una competición muy dura y vamos a hacer un partido duro y eso. Entonces, en Levoro es un poco más diferente, te miran diferente, pero siempre con respeto y siempre jugando duro, que es muy importante. Oye, mira, dicen por aquí que ¿a qué jugador ACB te llevarías para tu equipo? Dicen, no vale Tabárez, porque eso es trampa. Tabárez, claro que no. Me imagino que alguien que va a querer ir a Levoro, ¿no? Bueno, pero podrías hacerle, oye, que se quede con el contrato que está y que vaya a Levoro. Sí, pero nadie, sabes que los jugadores que juegan a Euroliga y tienen un prestigio diferente, es muy difícil bajar, yo lo digo bajar, pero a mí no me importa, en Levoro, pero no sé, un tirador seguramente. O sea, meterías otro tirador. Bien, yo había pensado, aunque está lesionado, Eulis Baez, por ejemplo, aunque está lesionado ahora, ¿eh? Pero hubiera... Eulis Baez. Lo haría bien, ¿eh? Seguramente, seguramente. Yo creo que la gente de nivel y la gente que compiten en ACB, si bajan en Levoro, seguramente pueden hacerlo muy bien, pero te cuesta un poco al principio. Es diferente, ¿no? Eso me dice que es diferente. Claro, es diferente. Porque sabes que en ACB hay un concepto de juego, ataque, defensa... Aquí hay cosas que te salen. Te salen a defensa, por ejemplo, de otro equipo. Salí mi jugador, atrás de mí, una salida de bloqueo. El grande y el pasador. Tenía tres contra mí. Sabes que es muy difícil. Y tenía dos pases abiertos y no sabía dónde pasar. Ya, ya, ya. Pero son cosas estas, pero es una adaptación. Es diferente. Pero el partido, el juego sigue divertido. Hombre, es que, bueno, la Lepo lo está comentando por aquí, Manu, dice, es la más competitiva de siempre. Pues no sé exactamente, pero fíjate, Burgos, Estudiantes, Andorra... Este año sigue. Hay muchos equipos con muchísimo presupuesto para subir. Son, bueno, otros equipos que ponen un poco más de dinero y después somos nosotros de un nivel un poco más bajo de presupuesto, pero con muchísimo talento y ahora mismo en mi equipo, bueno, ya tenemos los tres partidos, hemos ganado dos y hemos perdido como hemos perdido en Valladolid. Eso te iba a decir que perdisteis. ¿Qué tenías el partido de Manao? 12, 13 segundos antes de la final del partido. Estábamos cuatro arriba. Hemos dicho cambiar en todo. Y cuando van a tirar, no saltamos, no acercamos nada. Dejamos un metro de distancia, imagínate. Y si meten un triple, ya tenemos el balón, podemos meter el dos tríos libres y ganar el partido. Pero bueno, cosas que pasan, que nuestro jugador saltó en el tiro de tres, dicen que le ha tocado o le ha tocado un poco. Bueno, sabes, en este momento... Costa, siempre hay uno de esos. En cada equipo, aunque vayas al cadete, da igual, siempre hay uno que salta. Mira, ¿te acuerdas que hemos hablado en los mensajes y yo no quiero hablar como hemos... No, 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 pero que es verdad. O sea, pero que lo digo en serio. Yo he sido entrenador muchos años y jugador. Siempre hay uno que donde esto salta. Siempre hay uno que no entiende las cosas de una, como dicen en Venezuela. Que no es una crítica. A ver, que no sé ni qué juego es. Pero me refiero, que vas a la NBA y siempre hay uno que salta. Salta, sí. A mí, por ejemplo, me gusta porque el chico quería estar aquí. Quería no dejar nada. Y cosas que pasan. O sea, me podía pasar a mí y podía pasar en otro jugador, en ACB, Euroliga, o le pasó a Tavares también. Claro, o sea, eso es que no es una crítica. Es en general. Es en general. Pero me gusta un chico que intenta cosas que alguien que está parado y no quiere hacer. Sin duda, no, no, no. Sin duda, sin duda. Por eso te digo. Mira, pone uno por aquí. Entreno en cadetes. Lo corroboro. Claro. Es que a todo el mundo. A todo el mundo nos pasa porque quien ha sido entrenador dice, no hagas falta, no hagas falta. Igual a ti no lo has hecho tú porque igual cuando jugaste en algún equipo, las primeras veces ya lo aprendiste muy rápido. Porque habría algún veterano y te lo diría. Porque esto va así. Siempre es así. Claro, claro. Y eran otros tiempos que cuando hacías como joven, por ejemplo, hacías estas faltas tontas, entre comillas, el día siguiente te mataban en el entreno. Por eso que ya, sabes, que no, 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 nunca voy a hacer falta más. Ya está. Bueno, oye, o sea, tienes partido. Gasteis el otro día al Manza, ¿no? Que os vi que habéis ganado. Y hemos ganado en el Manza. Hemos hecho un muy buen partido en la defensa más. Bastante bien en los jugadores que tenían ellos que metían 14, 15 de media. Hemos defendido muy bien. Rebote, después de dos, tres fallos nuestros, estábamos muy bien. Hemos fallado bastante. Bastante, yo imagínate, tenía uno ocho, uno nueve. Bastante mal. Y malos tiros, ¿no? Es que eran tiros abiertos o estaba buscando mi espacio, estaba buscando mis tiros. Ha hecho dos, tres, como siempre, a principio para poder tener un poco de ritmo en el partido. Fallé, fallé algunos que podía meterlos, pero bueno. Bueno, en general, el equipo hemos fallado, pero hemos ganado un muy buen partido. Un partido que necesitaba el equipo para seguir creciendo. Y hoy es un partido clave para el futuro del club. Claro, porque aquí ponen objetivo, dicen entrar en playoff, pero primero hay que salir de más abajo. Claro, porque ya estábamos en la zona abajo y la semana pasada hemos salido primera vez. Y ahora no es que ya estamos bien y estamos ganando y el equipo está jugando bien. Y eso es la verdad. Si puedes ver nuestros últimos partidos, estamos jugando un baloncesto diferente que antes. Estamos metiendo muchísimo más. En la defensa estamos bastante mejor y estamos mejorando los últimos días. Y en general, el equipo ha cambiado la imagen. Pero seguimos abajo y el tema es que sigue trabajando, mejorando, ganando partidos. Y si algún día podemos estar más cerca de arriba que abajo, podemos mirar un poco en la octava, novena plaza. Bueno, el año pasado Girona fichó a un chaval que se llama Margasol, que no sé si lo conoces. Y bueno, luego les cambió un poco la temporada. Bueno, sí, ¿qué te digo yo? Es como... No te quiero meter presión, ¿eh? No te quiero meter presión. No, no, es como llamar ahora a Kevin Durán. Le digo, mira, Kevin, ven aquí a ayudar un poco. Hostia, Kevin Durán en Cáceres sería cosa impactante, ¿eh? Por eso te digo, es como Margasol en Girona. Sí, 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 tal cual. Oye, ¿se te ha acercado algún suscriptor? Porque ha habido varios cuando se anunció tu fichaje. Me dijeron, me voy a acercar a verle, le voy a decir algo. Digo, no sé si se lo habrá acercado. Porque hay un chico ahora, David, dice, Hoy sí puedo, me acerco al Multiusos. No, me mandan mensajes. Te digo la verdad, me mandan mensajes. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo está el equipo? Y te queremos ver. Un chico estaba de... Era de San Sebastián. Y me ha preguntado si al final te vas o te quedas. Porque había aquí en la ciudad una cosa de... No, que se va o no se va, no sé qué. Si vas a jugar el partido contra San Sebastián. Y le digo, si todo está normal, claro que voy a estar vale. Te voy a saludar. Y así son las conversaciones. Ah, bueno, por eso es que me han dicho alguno. Bueno, pues igual hoy se te acerca alguno a saludar también. Que oye, que también le hace mucha ilusión a Costas. Hablar con la gente. Claro, claro. Oye, antes de preguntarte un poco de la actualidad, así hablamos un poco de ello. Dicen por aquí que si se igualan los medios en los clubes LEP y ACB. O sea, cuerpo técnico, la táctica, el scouting. ¿Tú notas mucha diferencia? No, diferencia no. No, siempre hay detalles, vídeo. O sea, tú ves que igual hay menos gente, se sigue haciendo un trabajo. Hay menos gente, claro. Claramente hay menos gente, pero siempre el scouting es un nivel muy alto para tener todos los detalles necesarios para poder jugar un partido. Yo siempre digo que en mucho vídeo nos puede cambiar un poco la concentración y ahí fallar un poco la cabeza. Hay muchos detalles siempre en un rival. Tienen 100 trucos y 200 sistemas. No puedes saber todo y poder estar en todo ahí, pero siempre los vídeos y las cosas, los detalles que te pueden dar los entrenadores son buenos y el nivel es alto. Y aquí ya empiezan las preguntas difíciles. ¿Entre Unicaja y AECA en la BCL con quién vas? Ojo, eh. Con Unicaja, siempre. Vale, vale. No, 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 no es cuestión de Grecia o España, ¿eh? Yo me siento una persona de aquí también, de España también, después de muchos años y viviendo ahora aquí. Es que yo creo que... Te queda muy poco para haber vivido casi lo mismo, ¿no?, en España que Grecia. Te queda muy poco, ¿no? Son, bueno, un poco... Sí, puede ser. Más o menos, ¿no? Unos años más. Unos años más, sí. Tienes el F en medio, pero vamos, que más o menos has estado... F es Italia medio año, pero... Sí, sí, pero vamos, casi lo mismo. Sí, ya tengo más años aquí que en Grecia. Pero siempre digo que Unicaja me ha dado la oportunidad de venir aquí en España a jugar, ganar una liga, que es impresionante para mí, jugar un Final Four con ellos, disfrutar muchísimo de la ciudad y la gente, los aficionados, y siempre les voy a tener un cariño impresionante y, ¿por qué no en el futuro trabajar juntos otra vez? Ojalá, ojalá, joder, eso sería un bombado. Bueno, mira Carlos Cabezas y Berni Rodríguez, ¿no?, por ejemplo, que son leyendas. Bueno, eso son leyendas. Bueno, oye, pero aquí hay un entrenador en ciernes y... Mira, Carlos Cabezas y Berni son leyendas, pero a un concurso de triples, ¿quién gana? Bueno, en los concursos no tiro bien. ¿No tiras bien en los concursos? No sé qué me pasa ahí. No puedo creer. Yo quiero un concurso, un concurso de salida de bloqueo. Yo meto más que estático. Ah, o sea, que... O sea, yo te imagino... Además, que tú eres un tío, un showman, me refiero a un tío que te gusta hablar con la gente y tal. Hostia, se te da mal, ¿eh? O sea, te veo un poco en ese sentido, tipo carry o tal, que te veo metiendo muchas. Joder, que yo no sabía eso. No sé lo que cuando... Bueno, gané solo en mi vida una vez un concurso de triples y perdí tres, dos o tres. Y eso, por eso digo, a mí déjame en los concursos. Si me pones ahí en All Star para jugar, divertirme con la gente y eso sí, pero tirar de triples, déjame a otras personas, no pasa nada. Oye, y en lo gastronómico, que pregunta por aquí Guille, Extremadura, ¿has probado algo ya? ¿Alguna cosa típica o así? Sí, el queso, ¿cómo se llama? Y están en nuestro equipo y si no digo bien el nombre, me van a matar por eso. El queso ese, no me acuerdo que hace dos días... A ver, que la gente nos ayude, no lo va a decir Costas, la torta del casar. Eso es. ¿Qué tal? Yo no lo he probado nunca. Muy bueno, lo cortas de arriba. Vamos a ver, espera. ¿Es un queso circular como los de toda la vida? Circular, eso es. Y dentro, el queso no es duro, es muy blando. Y lo pones en... Sí, lo pones al horno y lo dejas un poco para calentar. Lo cortas y después lo puedes comer con un poco de pan pequeño. Es como un... Hostia. ¿Sabes? Lo pones... Es como un... Sí, es muy bueno. Muy bueno. Hostia, hostia, eso no lo he probado yo nunca. ¿Por qué no he probado yo eso? Por favor, te mando yo uno. Te mando yo, ¿vale? Hostia, de verdad, es que en mi casa además sos muy de queso. Por eso, te mando yo uno de allí con mucho cariño. Oye, te voy a enseñar una cosa que creo que te va a hacer mucha ilusión. Espera, ¿eh? Vamos. ¿Es esta? No, está bien. Dame un segundo, ¿eh? Sí, sí. Creo que te va a gustar esto. Un suscriptor del canal me contactó hace unas semanas y me dijo, eres muy amigo de Costas, quiero que tengas esto. ¡Hostia! ¡Pero espera! ¡Hombre! Eso me pago de Salón y de toda la vida, ¿eh? Me dijo, es la camiseta de Costas del Pau. Y no te lo he querido contar hasta que ver tu reacción en directo. Sí, eso es mi equipo de pequeño. ¿El primer equipo? Mi primer equipo que me han ayudado a entrar a jugar profesional con 16 años. O sea, con esta jugaste tú. Con esta y ya hay más. Sí, sí, claro, claro. Y hay más con Pic. Sí, sí. O sea, yo el día que te vea, que espero vernos pronto, la tienes que firmar y la voy a poner aquí atrás. Claro, claro, claro. Has visto, ¿eh? La gente. Te digo en serio. Es que esto de YouTube, Twitch, es... Lo has dicho, la hostia. Si es que la gente es increíble. Y el tío me dijo, es que tengo este recuerdo y creo que a nadie más que a ti le va a hacer más ilusión esto. Uf. Eso... Y hay algunos que me han mandado unas fotos que tienen de... De cosas que yo nunca pensaba que están en el mundo y... Ah, sí. Cosas tuyas. Cosas que, ¿sabes? Que sales de un partido y te dicen, por favor, dame algo y das la manguera y das un par de zapatillas y no te acuerdas de estas. Y las firmas y un jersey que tenías en este momento del equipo y... ¿Sabes? Que yo soy con la gente... Cuando hay niños, que hay gente que yo puedo dar algo, siempre doy mis cosas, ¿sabes? No pasa nada que si no tengo yo y tienen ellos. Y hay muchas veces me mandan, mira esto, ¿te acuerdas de hace 20 años? Claro, es que yo tengo la sensación... Bueno, en tu caso tú lo valoras, ¿no? Pero pienso en Henry, que en Víctor es muy querido, que los jugadores a veces, algunos, no se dan cuenta de lo importantes que son para los fans. Que vuestro detalle, lo que tú dices, regalar algo, una foto, tal, ¿le queda marcado de por vida a esa gente? Yo siempre, siempre... Soy muy agradecido de la gente que conocí, los aficionados de todos los equipos y el respeto que te dan. Gente de otros equipos que nunca has jugado, pero cuando entras, lo das todos, ganas o pierdes, metes mucho, metes poco, pero siempre te aplauden y te dan cariño. Y para mí es lo más importante del baloncesto, porque te dan un cariño y tú tienes que dar atrás todo lo que puedas como jugador y como persona. Y cuando veo algunas veces jugadores que pasan de la gente y no dan ni la mano, sabes que no pasa nada un gesto pequeño que puedes hacer el día o la semana o la vida de un niño, darle un abrazo, por ejemplo. Yo siempre me acuerdo de mi primer autógrafo, que fue Juan Alberto Spil. ¿Te acuerdas de Spil? Sí, sí, claro. Un tirador también. O la primera vez que vi a Fabio Berto en la calle, que lo recuerdo y claro, luego años después, pues por cosas de trabajo, acabo coincidiendo con él, ¿no? Y esas cosas no se olvidan. Es que no se olvidan. Es una pasada. No, yo, imagínate, yo como jugador de Euroliga, jugaba muchos años y todo, por ejemplo, yo quería una camiseta de Toco y hemos jugado contra Baskonia y le digo, Toco, me puedes regalar una y me firmas, por favor. Y me llama en tres minutos y me firma. Y para mí era algo muy grande, ¿sabes? Son cosas pequeñas que para ti es mucho, ¿sabes? Y para ellos es una firma. Y una camiseta que nunca han pagado, por ejemplo. No, no, yo traslado, por ejemplo, este muro de aquí atrás, que voy a intentar seguir llenando de camisetas. Esta en cuanto me la firmes va para ahí. Pero me regaló un suscriptor, una de calentamiento, de juego de Misic, de la selección de Serbia. O sea, fíjate que son cosas, lo que tú dices, difíciles. O sea, que no es lo típico que puedes comprar. Usada por Misic, ¿eh? O sea, que no es que la hayan comprado así sin más. Y a mí me hacen mucha ilusión los detalles. Aquí tengo una camiseta de Fran Vázquez, una del Barça, que me la regaló un suscriptor. A mí me hace mucha ilusión. Joder, es parte de ellos. Bueno, en general, es parte de la vida de un jugador y los aficionados que pagan para entrar en un partido, ¿sabes? Y tú, lo único que tienes que hacer es jugar. Bien o mal, no... Pero si lo das todo, da igual. Si lo das todo. Pero, claro. Pero después, para mí, es una obligación salir, hacer las fotos con la gente que quieran. Si son diez o son mil, tengo que quedarme aquí y hacer mil fotos. Para mí. Pero tú tienes un detalle, por ejemplo. ¿Cuánto tardaste en aprender el idioma? Muy poco. Dos años. Más o menos. Dos años para poder hablar normal. Claro, ya, ya. Pero ¿cuántos amigos y compañeros has tenido tú que no han aprendido nada o muy poco del idioma? Estando ocho años. Me refiero, este es un año muy bueno. Pero gente que no... Pero eso es un acto de querer estar. De querer formar parte de algo, ¿no? De la comunidad, del equipo donde estás. Eso es muy importante. Yo creo que querer aprender, lo primero, es muy importante. Idiomas y siempre... Nunca sabes si te va a ayudar o no. O vas a viajar y vas a tener... O en la vida de tu trabajo, que en el baloncesto de España tienes que hablar el idioma. O intentar aprender cosas que te puedan ayudar en lo día a día. Y a partir de ahí poder hablar con la gente, que es lo más importante y lo más divertido. Y cuando la gente te pregunta en una foto y no sabes qué me está diciendo, eso es un poco, ¿sabes? Malo. Sí, por eso lo digo. Para la gente. Pero creo que ahora mismo toda la gente empieza e intenta aprender castellano y poder hablar con la gente y entender lo que le dicen y más dentro de... Por si me insultan en las redes sociales, Costas. Ah, eso, ¿sabes? Que cuando te insultan dices, voy a... ¿Cómo se llama? Google Translate para ver qué me dicen. A ver qué me han dicho. Claro, ¿no? Claro, porque cuando tú empiezas que no había lo de las redes. Oye, hablando un poco de actualidad. Tienes que estar contento. Obradoiro casi en la copa. Le faltó nada. Valencia con Jace Webb, que está como un avión, va jugando. Y Mumbrú, bien. También. Taylor, que se ha lesionado al pobre ahora, pero fíjate, va a Kaunas. Ese es buen sitio, ¿eh? Ese es buen sitio. Y no hemos hablado de este sitio cuando hemos hecho los vídeos de los jugadores. Sí, es verdad, hablamos de ello, ¿eh? No, no hemos dicho, pero para mí, ¿te acuerdas que estábamos diciendo que este chico seguramente va a tener algo de Euroliga? Y, bueno, difícil jugar en un sitio, en un entrenador como Efes, porque en Efes juegan conceptos muy, ¿sabes? Muy atamán. Y él es un jugador free. El Zalberis pega mucho. Y ahí, sí, claro, claro. Y creo que empieza a jugar y va a empezar a jugar mejor y va a ser el Taylor de siempre. Sí, sí, sí. Se parece mucho. De hecho, el primer partido que le vi dijo, hostia, se parece mucho al de Murcia. Porque le vimos eso, feliz de la vida. Si le das un poco aire, ya él empieza a jugar bien. Y eso es aprovechar de jugador. Porque siempre, si fichas a un jugador que te puede meter puntos y le tienes amarao, ya sabes cómo es. Que no te va a producir nada como en el equipo y para él. Y luego yo creo que, viéndole comparado con el año pasado, le gusta jugar con gente que es muy motivada. O sea, gente muy... Rola Smith, Brad Dakey, Sula Novas... O sea, gente que va y encima el público ese, que tiene que ser... Claro, tú has jugado en Grecia, pero Kaunas tiene que ser impresionante. O sea, el público te lleva. Sí, claro, claro. Siempre yo jugué contra ellos tres veces en Euroliga. ¿Y había tanto público? Sí, sí, lleno, lleno. Ah, y con la selección también una. Ah, claro. Selección Luzania en un torneo que era impresionante. Todo lleno. Y hemos ganado en ese partido. Y bueno, para nosotros, los griegos, no era algo más que un partido de Grecia, por ejemplo. Y con la selección más, cuando tienes todos los jugadores buenos, eso no te afecta nada. Ahí juegas y puedes ganar cualquiera. Pero sí, que es algo que te motiva y que quieres jugar con esa afición y siempre quieres y intentas dar lo mejor. Oye, lo del Palantinaicos, que te vi el día que me pusiste una contestación al tuit, ha fichado a Gravanis, a Matt Thomas. O sea, es un club, bueno, que tú nunca has jugado. No creo que necesita, no, pero necesitan un milagro, un milagro del Dios, porque si no, no cambia nada. Para mí es... Yo también, no, no, yo creo igual, yo creo igual. ¿Ves que siempre hablan de cambiar al entrenador, cambiar a jugadores, fichar a otros jugadores, no sé qué? Pero lo hemos dicho muchas veces cuando estamos hablando y si necesitas, si quieres un entrenador, le dejas hacer su trabajo. No es que en tres, cuatro, cinco meses tiene que ganar todo para quedarse. Y si falla alguno, puedes cambiarlo. Y si falla y pierde más, le cambias. Porque nunca vas a poder tener un grupo que te puede llevar en un destino, por ejemplo. Y el destino para ellos es en los playoff y final four. Porque Panacinaicos es un equipo grandísimo, un equipo muy grande. Es que es como si fuera el Madrid, ¿no? O el Barça, aquí en España. Sí, sí, sí. Es que, ¿te acuerdas que cuando ellos tenían a Obrado Viz como entrenador y el equipaje que tenían ahí, siempre estaban en el final four y han ganado cuatro títulos? Es que no es poca cosa. Por eso que ellos, todos estos años, los últimos años, que no están ganando nada, Olympiacos es mejor equipo ahora mismo en la Liga Griega. Y pierden casi siempre contra ellos. Para ellos no es normal. Y tienen muchos aficionados que son baloncesto, baloncesto. No es... Saben de baloncesto. Y por eso, yo creo que ellos necesitan, necesitan, entre comillas, ese milagro, ¿eh? Tener un equipo, un grupo de jugadores que le va a llevar a otro nivel. Sí, sí, sí. Vamos a ver ahora, ¿eh? Porque decían incluso hasta Mitoglu, que ya sabes que había dado positivo el año pasado, que igual volvía. Pero da la sensación de todo, de mucha improvisación, que es un poco a lo que vas tú. Ahora este, pues este, para adelante. ¿Matt Thomas es bueno? Buenísimo. Tú has jugado contra Matt Thomas. Es muy bueno. Pero claro, igual no es lo que necesitas ahora mismo. Bueno, yo para mí, si ellos piensan que el año de Euroliga ya está perdida, intentas poner los jóvenes que tienes. Porque ellos tienen cuatro o cinco chicos que son con muchísimo talento. Dallas es bueno, ¿eh? A Dallas, Samo Durov, eh... Los Kalachakis. Kalachakis. Ya ves que tienen una parte, lo que necesita la afición de Panacinecos, que les ves juntos en Euroliga. Jugar y tener minutos y poder aprender cómo se juega el baloncesto de Euroliga. El nivel que tiene y poco a poco mejorar. Y yo creo que ahí es la clave. Y a partir de ahí, entrenador seguramente que tiene que tener claro lo que va a hacer con los chicos esos. Porque un día estamos hablando de... Tenemos unos chicos y hemos fichado a unos chicos de primer nivel griegos y nunca juegan. Ya. Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, lo de Mumbrú, que es un muy buen ejemplo. Tú que vas a ser entrenador en el futuro, que lo has dicho tú. ¿Cómo vas lo de los títulos? ¿Qué tal lo llevas? Vamos arriba, vamos arriba. ¿Estás bien? Vale, vale. Hostia, qué buena. Sí, sí, sí. Vamos arriba. Y cuando vamos a tener el segundo nivel, sabes que vas a tenerlo aquí. Vamos a ponerlo otra vez. Ahí, ahí, ahí. O sea, que estás camino en el segundo y vas muy bien. Vamos, no hay ninguna duda. Vamos, vamos muy bien, vamos muy bien. Vamos, no hay ningún problema. O sea, pero el camino que ha hecho Mumbrú, que para ti podría ser un buen ejemplo. Por ejemplo, entrenar a un equipo led, poder subir... Ostras, es difícil. Con los palos que le ha caído este inicio de temporada en Valencia. Tocas la vuelta a España y ya estás empezando a percibir otra vez todo el ambiente. Ahora la gente vuelve a estar enamorada del juego de Alex y de Jace Webb, de todo, un poco. ¿Qué hemos dicho antes de Panacinecos? Es lo mismo. Sí. Pero aquí tienen... Aquí te dejan. Sabes la diferencia. Y siempre, bueno, la gente ve hoy una cosa y no le gusta y va a criticarlo. Y mañana el mismo equipo tiene otra imagen y la misma persona que criticaba ayer va a aplaudir mañana. La gente es así y es normal. El tema es que el entrenador sigue con su trabajo, con su equipo y mejorando cada día en los partidos. Y al final llegas en un punto y el equipo juega bien, juega como quieras tú, ganas partidos, eres muy competitivo, pierdes, pero sigues... Sí, compites y creo que, bueno, duda para mí no había ninguna que Alex es un buen entrenador. Tío, a mí ya me ha gustado siempre. Webb es un muy buen jugador. Pero, ¿sabes? Que sepas que es una gran sorpresa. Ha sido una de las sorpresas de la primera vuelta a Neuroliga. La gente ha flipado con él. El S es un chico, un 4 muy alto, defiende bien, corre el campo impresionante como un base, un guard. Tira como un tirador, salta como un grande, uno contra uno con el balón al suelo. Un 4-4 con 2-6 que tiene él, si no me equivoco, jugando uno contra uno desde la cabeza hasta adentro. Es impresionante, ¿sabes? Son pocos jugadores que hay cuatros que tiran muy bien, hay otros que juegan más cerca de la canasta. Él puede jugar dentro y fuera. Sí, sí, juega de todo. Mira, a mí es que me gusta mucho de Valencia y lo estoy haciendo ya un poco. Mañana hago el partido en Dazón y del Valencia otra vez. Josep Puerto. Estoy muy en el barco de Josep Puerto. Bueno, él necesita tiempo. Año pasado hemos jugado, era un chico muy fuerte, muy buena defensa. En ataque no hacía muchas cosas porque no sé si le dejaban o no. Pero ha mejorado el triple, una barbaridad. Bueno, cuando tienes un entrenador que ha jugado 25 años en primer nivel, lo único que puedes hacer es escuchar y trabajar. Ya está, él te va a ayudar. Ya, 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 sí, totalmente. Yo, de hecho, creo, lo dije en alguna retransmisión, que está preparado para ir, por lo menos, a la selección a ver si es el número 11 o el número 12 con España. O sea... Si entras en la selección, ya está. Lo único que puedes hacer es trabajar y después vas para arriba. Sí, 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 totalmente, totalmente, la verdad. Fíjate, y ahora que estamos aquí con la bajona del Vasconia, te tengo que preguntar por la bajona del Vasconia. Hobart, 8 de 36 en triples. Para que luego digas. En los últimos cinco partidos, 8 de 36. No pasa nada. Déjale tirar. Déjale tirar. Ah, yo te quería preguntar por el base que ha hecho, me han dicho, no vi el partido, no quiero mentir, que ha hecho un, no sé, casi triple doble o algo así. ¿Pero quién del Vasconia? Sí. ¿Pero quién, Darius? O Heid, no, si Heid debutó ayer. No, 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 el... Darius Thompson. El día del EFES. Bueno, es que Darius Thompson... Algo, sí, me han dicho que ha hecho un partidazo. El partido contra el EFES, bueno, el partido del EFES tienes que verlo, de verdad, por juego, porque los dos equipos juegan muy bien, el EFES juega a lo que sabe hacer, perfecto, y el Vasconia, que tenía el lío de lo de Henry, y bueno, ya te has enterado de todo lo que ha pasado, pues sale al campo y Darius Thompson hace el récord de asistencias hace 16. Mete unas canastones increíbles. Está, es que a mí me... A mí es que tiene cosas un poco, una mezcla así, un misis, un poco prigioni, es impresionante. Y ayer, que no es su mejor partido, juega muy bien. O sea, está a un nivel, para mí, top 10 bases de Euroliga. De verdad, lo creo, y no te voy a decir top 7, pues por... Porque van a decir la gente que porque juegan Vitoria. Pero está a un nivel impresionante. Tenemos que pensar los dos, cambiar nuestra cabeza y empezar a hacer equipos de... ¿Sabes? Fichar por jugadores. Tú allí, tú allí, tú allí. A ver... Porque lo estamos haciendo muy bien. Es que hay que organizar un poco esto. Hay que organizar esto y hay que encontrar otra vía de negocio, Costas. Todo lo que podemos hacer bien, lo tenemos que intentarlo. Efectivamente, es que es un jugador tremendo. Y ahora ha fichado a uno, que yo no sé si has tenido tu alguno en el equipo, a Max Heidegger, que no has jugado contra él, pero este está forrado. No, no, y con ese nombre solo podía ser Doctor o algo así. Es israelí. Alemán, doctor alemán. Es norteamericano, con pasaporte israelí. Su padre era austriaco. Y hay una cosa muy curiosa de este chico. Que el padre, que era de esquí alpino, creo, luego montó una tienda, montó una empresa de cosmética. Te estoy hablando de los 2000 o así. Se la vendió a L'Oreal y ganó entre 100 y 150 millones de dólares. El padre. ¿Y por qué juega a este chico? Pues porque yo creo que no tiene otra cosa que hacer. Tira, ya se me va el todo ya. Pues, tremendo. No es mal jugador, ¿eh? No está mal. Ayer jugó sus primeros minutos. Pero bueno, a ver, no todo es Henry. Ya sabes lo bueno que es Henry y lo que le va... No hay mucho como él. No hay mucho como él. No, no. No es que solo el juego. Es que el carácter. El carácter que te puede ayudar a ganar partidos al final de Euroliga, de partidos de Final Four. Si llegas ahí, es un ganador y te puede ayudar en muchos aspectos. Pero bueno, no sé qué pasa y no quiero entrar en eso. No, 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 no. Entonces vamos a entrar en eso. No hay mucho que todo se resuelva pronto y puede volver a jugar porque es un jugador impresionante y puede ayudar muchísimo. Es de esa gente especial, ¿eh? O sea, no sé si tú has tenido alguno así. Porque encima siendo norteamericano, que siempre piensas que van un poco más a su bola, el tío el otro día viene a Luesa, que ya no podía jugar. Bueno, se llevó pancartas a casa, se llevó abrazos de todo el mundo, se sacó fotos con todo. O sea, y él no sabe, castellano. Pero él ha caído aquí, pues no sé, igual te pasó en Bilbao, ¿no? Que caes en un sitio y esto. Eso quería decir. Y eso sí, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Bueno, y más en la gente del norte. Sabes que la gente del norte son más con el equipo, más cerca en el equipo, es más fanáticos, por ejemplo, que otra parte de España. A mí pasó, como has dicho, me pasó en Bilbao. Y aún ahora que puedo ir a ver mis amigos y hacer un paseo por la ciudad, por ahí, siempre me saluda gente. Y si quieres volver un día y no sé qué, ¿sabes? Que son cosas que te pasan una o dos veces en la vida con equipos y gente. Y creo que para él, para él, su casa a casa es victoria. Sí, 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 él está, vamos, de hecho parece que quiere renovar el año que viene. Yo, vamos, sí, todo va bien y ojalá le salga todo bien y que no quede nada de lo que ha pasado. Ojalá sé que, pero yo creo que para la liga es muy bueno. Oye, algo que te esté llamando la atención, de Euroliga o de ACB, algo que hayas visto, porque claro, antes estando tan lejos era más complicado poder ver todas las competiciones. Ahora puedes ver cosas. Sí, un poquito más ahora mismo con el trabajo que estoy haciendo online con un entrenador y estas cosas se van mucho tiempo. Claro. Pero, bueno, en general veo que la competición de Euroliga va por más. Hay equipos que, como por ejemplo Milán, que ves un poco diferencia, una diferencia, ganan algún partido, juegan un poco diferente, un poco mejor. Por ejemplo, me gusta mucho Maccabi. Últimamente me gusta mucho más Maccabi. Y fíjate que está sin Lorenzo Brown, que se ha lesionado. Eso es. Y el base. Wade. No, con los nombres. Baldwin, dicen su Adams. Baldwin, Baldwin, Baldwin. Ya juega, hace su juego. Ya le tienen libre. Me gusta. Y cuando juega él bien, el equipo juega bien. Y me gusta bastante. Yo creo que pueden hacer cositas. Olimpiakos. Un equipo de Final Four, sí o sí. Buenísimos, buenísimos. Ya has visto ayer qué pasa. Vaya viaje, eh. Vaya viaje. Directamente. Sí, sí, sí. Ganar el partido desde segundo uno. No es que estaban preparados 100%. Ya juegan, yo creo que ya juegan bien como equipo. Todos saben lo que tienen que hacer. Y ya no hay ninguna duda de jugador, qué hago ahora, no sé qué. Todo está trabajado. Para mí es un número uno de ganar la Aeroliga. Para mí también. Monaco, un poco últimamente, con algunas derrotas, no juegan tan bien. Nada. Vale. Hablar de Paskonia, lo hemos dicho, y que juegan, este año juegan. Es que ahora mismo, los cuatro españoles están en el top 8. Ahora. Y esta noche también va a ser así. Es una pasada. Claro, claro, claro. Claro. Pero yo digo de juego. Juega el Vascona. Cuando juega bien, juega muy bien. A mí es, imagínate, lo que juega y cómo juega, el ritmo que juega Baskonia ahora mismo, para mí es lo que mi cabeza, para mi equipo. Lo que tengo aquí veo Baskonia. Y Baskonia es la imagen que quiero ver en mi equipo, por ejemplo. O sea, ese es tu baloncesto. O sea, si a ti te dijeran, escribe tu baloncesto. Ese es tu baloncesto. Es un vídeo de unos minutos de Baskonia, de transición, del uno contra uno, del cómo sacan los tiros, cómo entran para el rebote y corren. Cosas pequeñas que te pueden sacar, aprovechar en ataque. Y son cosas que, ¿sabes? Dices, yo quiero hacer eso. Cuando ves la imagen, dices, eso quiero hacer. Y a mí me encanta. Veo, bueno, Coach Peñaroya siempre jugaba así, pero a nivel Euroliga ya tiene su equipo, su estilo y ya creo que puede hacer más cosas con Baskonia. Oye, el día que te retires, cuando vayas a ser entrenador, ¿un año de ayudante te ves? ¿Aprender un año con alguien? Ahora que has dicho lo de Peñaroya, pero bueno, luego. Eso estaría bueno, ¿o no lo ves? Sí, 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 claro, claro. No, 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 yo no digo nada, no digo no en nada. Nada, porque nunca sabes. Voy a retirarme y nadie me va a llamar. Oye, pero es que con los entrenadores que tú has tenido, yo me imagino, el otro día estuvo, mi amigo Nacho Vendaza estuvo con Andrea Trincheri, que por cierto, habló un pelín en castellano, o sea, que algo debe haber aprendido estos días. Ya, sabe hablar de todo. Servio, italiano. Es que su mujer, ¿quién me dijo su mujer? Es serbia, ¿no? Tiene una mujer balcánica, creo. Sí, por ahí, claro, por ahí. O balcánica, al menos. Bueno, pero sabe hablar de todo. O sea, me refiero que tú con todos los entrenadores que has tenido, que me acuerdo que hicimos aquel vídeo, hostia, un año de ayudante con alguno de esos ya te pone pilas, ¿eh? Si tengo la suerte esta, vas a aprender un montón, vas a ver otras cosas. Cada día es un aprendizaje con ellos, porque es el alto nivel, no hay más. Y por eso, para mí sería lo mejor. Mira Fernando Sanemeterio. Sí, 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 claro. Pero él estaba en Valencia muchos años y sabes cómo son las cosas cuando estás en un equipo, ya un jugador de alto nivel ya te ponen directamente en el equipo para poder ayudar en cualquier posición que quieres tú, sabes, para el futuro. Ya, 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 te entiendo, te entiendo. Oye, Costas, pues no te voy a robar más tiempo, porque tienes partido. Ahora vais a... ¿Qué come, Costas Basilea, antes de un partido? Es toda curiosidad. No, ¿qué come? ¿Qué cocina, eh? ¿Ah, qué cocinas tú? Por favor, eh, por favor. Por favor, que muchos años viviendo solo y ya sabes qué. ¿Y qué toca hoy? ¿Arroz con...? Pasta. ¿Pasta? No, pasta, pasta. Pasta siempre con salsa de tomate. Cosas sencillas. ¿Pero se le puede echar chorizo o no? Oye, hoy en el partido ya tu estómago en el partido va a estar... O sea, tú le echas tomate y ya está. Y algo de verdura igual. Tomate o un poco de queso y ya está. Y queso, ya está. Bueno, bien, 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 vale, vale. Y luego para cenar, ¿qué se cena en el Cáceres después del partido? ¿Pizzas? ¿Bocadillos? Mira, si terminas a las 10 y media, a 11, no sé dónde vas a cenar. O en casa. O si encuentras algo por allí. Pero me imagino que hay alguna carne... No sé, a mí me gusta la carne siempre después de los partidos. Un poco de carne y poco más. Bueno, no está mal. No está mal. A ver si ganáis, ¿eh? Yo estoy convencido. Yo estoy todo el día mirando la jornada virtual, ¿eh? A ver, a ver, a ver. Si tenemos suerte hoy, tenemos que hacer un buen partido. Viene más gente. Han dicho que la gente ya está más animada últimamente y quieren venir a animar al equipo. A ver, han fichado estrellas. Han fichado estrellas, Cáceres. Tenemos que demostrarlo. Tenemos que demostrarlo. Porque si no, ya vamos a perder partidos. Oye, dicen por aquí, que es como recomendación, igual ya lo sabes, que dice un chico, que supongo que será de allí, en frente del multiusos tienes el pasadena. Dice, solomillo, cuatro quesos. No sé, no te puedo ayudar en esto, pero... Yo tampoco lo he visto, pero si existe el sitio, vamos a probar. Espero que no me estés haciendo un lío, Fregonet, porque tu bloqueo en este canal, riquísimo, dice. Si no, tu bloqueo en el canal será... Yo lo dejo ahí, recomendación para costas. Si te llevan a un sitio bueno, me lo recomiendas. No vaya a ser que... Tenemos que... Bueno, te voy a mandar con el queso, te voy a mandar una botella de vino tinto de Extremadura. Ojo, pues eso es una gran pelea. Ya sabes que aquí en el norte con lo de La Rioja hay pelea, ¿eh? Sí, pero tienes que probar todas las cosas para poder decir que eso es bueno o sea que malo. Mira, dice por aquí, Avenida Pierre Coubertin. Para que sepas, el sitio este que te ha dicho. No tengo ni idea de dónde es, no conozco Cáceres. Vale, vale. Dice que es de Trujillo. Él es de Trujillo, que está ahí al lado. Eso sí que está. Al lado, pero Cáceres tampoco es una ciudad muy grande y ya todo... Te manejas bien. Tú te manejas bien. Segura, seguramente. Oye, pues... No, Fácil. Tengo muchas ganas de verte. A ver si pronto podemos contar alguna cosa. A ver si podemos... Alguna cosa. A ver si tenemos suerte. Pero yo creo que más allá podemos contar algunas cosas que pueden pasar. Y ya las tenemos ahí cocinando. Eso les he dicho. Tengo un mes de febrero que si sale... Tengo cinco cosas que están ya... Estas cosas... Tú que has sido... Tú que eres jugador. Que no se ha firmado, pero que ya te han dicho un poco todo y pinta bien. No quiero esto. Te quiero esto. Somos jugadores que te quieren en cinco lados. Buen contrato. Y tienes que decir esto bien, esto no. Como salga, va a estar la cosa divertida. Y lo vamos a pasar bien. Yo creo que lo vamos a pasar bien. Muy bien. Ya tiré informando. Y bueno, lo otro iremos, por supuesto, a la gente del canal. Costas, como ha sido un placer que estés por aquí. Un placer, muchas gracias. Y mucha suerte hoy. Siempre. Gracias, muchas gracias. Hay que volver a grabar vídeos. Vamos a volver a liarla. Cuídate, tío. Hasta luego. Hasta luego.